de Bogotá. Grandes diferencias entre el valor de los predios en Bogotá, mientras que el precio comercial del metro cuadrado en un predio de barrios como la Fiscala o el Pedregal de Ciudad Bolívar no supera los 100 mil pesos, en zonas como el Nogal, el Chicó o la Cabrera supera los 5 millones de pesos, según Catastro Distrital. En este mapa se pueden ubicar las dos zonas de Bogotá donde los predios son más caros y los más baratos. En Nogal, el Chicó, la Cabrera y el Refugio, en las localidades de Chapinero y Usaquén, el metro cuadrado supera los 3 millones 100 mil pesos, mientras que en la Fiscala, el Pedregal y el Mochuelo en la localidad de Ciudad Bolívar, el precio no supera los 100 mil pesos. En donde por la escasez de suelo y por las materiales de construcción que se están utilizando, por el estrato al que van dirigidos, obviamente se están presentando unos incrementos significativos. De los 2 millones 400 mil predios que hay en Bogotá, 11 mil 118 son los más caros y solo 294 son los más baratos. Según el director de Catastro Distrital, la actualización permanente genera confianza a la hora de comercializar un predio. La ciudadanía está confiando en esta información catastral, el distrito está confiando en la información catastral y por eso hoy la mayor cantidad de decisiones que se tienen que tomar sobre el territorio están siendo tomadas sobre la información catastral. Las más recientes cifras de catastro demuestran que en el último año en Bogotá se construyeron más de 8 millones de metros cuadrados en diferentes zonas de la capital.